En el parque central de Hilo Pango, los juegos inflables fueron la alegría de niños y niñas. La invitación está hecha para que se acerque al parque central de Hilo Pango, como al lago de Apulo a comerse su mojarrita, señores. Además hubo piñatas y dulces, una celebración familiar, en el marco de las fiestas patronales en honor a San Cristóbal. Está bien seguro todo, yo les invito a que a todas las personas que vengan a disfrutar de las fiestas de Hilo Pango. ¡Queremos dulce! ¡Queremos dulce! ¡Queremos dulce! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Puestos de antojitos y comida típica se han instalado alrededor del parque central. Todos los días se contará con actividades culturales, religiosas y artísticas, así como eventos nocturnos. Le hacemos la invitación a todos los capitalinos para que vengan a disfrutar de las fiestas de Hilo Pango en honor a San Cristóbal Mártir e invitarles también el 8 de noviembre que va a ser Maelo Ruiz. Del 8 al 15 de noviembre se espera la presentación de artistas internacionales, un carnaval esperado por jóvenes del municipio. Se les invito a venir a pasarla aquí un rato nada más para disfrutarla mucho porque están aquí y lo pongo hasta de fiesta. Además, los juegos mecánicos tienen mayor demanda de noche por el clima agradable y la seguridad que brinda el CAM en conjunto con la BNC. En Hilo Pango, camarógrafo Edwin Linares, Herbert Aragón. Noticias 4 Visión.